Gente, vamos con varias noticias del Barcelona, vamos a ver cómo ha ido el partido de Liga en Martínez Valero, entre los azulgranas y el Elche, y te vamos a revelar los dos jugadores del Barça que van a ser traspasados en los próximos días. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del fútbol de Barcelona en este domingo de partido de Liga, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo la Lazio está interesada en uno de los centrales del FC Barcelona. Según los informes, la Lazio rechazó la oportunidad de fichar al ex defensa del Arsenal Sokratis Papazopoulos a favor de fichar a la estrella del Barcelona Jean-Claude Todibó. Todibó de 21 años de edad se unió al Barcelona en 2019 después de dejar el Toulouse francés en un acuerdo por valor de 900.000 euros, según Transfermark. En un intento por continuar con su impresionante desarrollo, el joven defensa francés fue cedido por un breve periodo en el Schalke 04 antes de unirse al Benfica de la Liga NOS al comienzo de la temporada 2021. También cedido, a pesar de estar altamente calificado entre los clubes de Europa, el jugador de 21 años ha tenido problemas para asegurarse un lugar en el Benfica después de que hasta ahora solo haya hecho dos apariciones en todas las competiciones. No ha logrado competir ante Nicolás Otamendi y Jean-Bertoguen. Sin embargo, a pesar de su falta de tiempo de juego, eso no ha impedido que los clubes de Europa analicen la disponibilidad del francés. Según un informe reciente del Corriere de los Sport, un club que considera seriamente a joven es el Lazio de la serie italiana. Dado que el Lazio carece gravemente de calidad en lo que respecta a sus opciones defensivas, hay sugerencias de que el club podría centrar su atención en la estrella desfavorecida del Barcelona para la segunda parte de la temporada. Existe un consenso general en Italia de que si alguien puede reavivar la estancada carrera del joven es el técnico del Lazio, Simone Inzaghi, que ha demostrado en varias ocasiones que sabe sacar lo mejor de sus jugadores y que es un entrenador capaz de darle ese plus competitivo a un talento que pese a no tener minutos está más que calificado para jugar en la élite. Por tanto, chicos, sería una gran opción para el FC Barcelona poder ceder a Todibón la Daccio. Vamos ahora a hablar, chicos, de otro de los centrales, de Climent Lenglet. Y es que ha dado un paso atrás en estos partidos que llevamos de temporada. El Barça vive un momento de muchas dudas, aunque en cierto modo toda la temporada ha sido bastante similar. Y es que pese a victorias más o menos interesantes y brotes verdes, la realidad es que el equipo es poco fiable, especialmente en citas grandes o ante rivales de entidad que le complican las cosas. La falta de solidez defensiva es el principal lastre y en ella hay señalados claros. Uno de ellos es Climent Lenglet, llamado a liderar la retaguardia y todavía con mayor ahínco, dada la ausencia de Gerard Piqué, el francés no ha terminado de tener la regularidad esperada y ha cometido fallos señalables. Evidentemente esta situación juega en su propia contra y todavía más pensando en clave de futuro, porque el galo de 25 años sabe que en unos meses la competencia aumentará. Y además, Ronald Araujo sí que se va sentando como un central con recorrido y que promete bastante, mucho más fiable que el ex del Sevilla por ahora. Al margen de algún gol importante e intervenciones clave de forma puntual, Lenglet sigue sin dar una contundencia sólida y regular en este ejercicio, en el que cada partido será un examen antes de que se produzcan los cambios esperados en el club. Por tanto, chicos, sorpresa negativa la del Lenglet esta temporada en el Barça. Vamos a ver ahora, chicos, que dos jugadores del Barcelona están a punto de ser traspasados en próximas fechas. Dadas las circunstancias económicas que está viviendo el FC Barcelona, cualquier ingreso es positivo para ayudar a sobrepasar el tremendo desplome financiero de la entidad a causa de la COVID-19. Pero afortunadamente, la estrategia de ventas del club puede empezar a surgir efecto en muy pocos días, en lo que se confirmarían los traspasos de dos futbolistas de la cantera azulgrana. En concreto, las ventas serían las de Monchu Rodríguez al Girona y a Sergio Aquiemel Almería. A día de hoy, ambos jugadores se encuentran cedidos en sus respectivos equipos con una opción de compra que se volverá obligatoria en función de unas cláusulas de partidos jugados. En concreto, las cifras que deben alcanzar son de 22 partidos jugados y ambos futbolistas están muy cerca de alcanzarlos. A día de hoy, Monchu Rodríguez lleva 21 partidos jugados con el Girona y si juega uno más, activará la compra obligatoria por parte del club catalán. El traspaso está cifrado en 3.5 millones de euros, por lo que el Barça está muy cerca de asegurarse dicha cifra. El centrocampista balear es fijo en el conjunto gerundense y proporcionará una interesante inyección de dinero a las arcas culés. En una situación muy parecida está Sergio Aquiemel en el Almería, ya que ha disputado 17 partidos y su cláusula de compra obligatoria se activa con exactamente los mismos encuentros que Monchu, es decir, con 5 partidos más, el lateral será del club andaluz en propiedad, por lo que el FC Barcelona ingresará exactamente la misma cifra que por el Balear, 3 millones y medio de euros. Así las cosas, el Barça ingresará 7 millones de euros que supondrán una bombona de oxígeno para la economía del club. Pero recordemos que recientemente el conjunto azulgrana no aprobó la llegada de Eric García por 4 millones de euros fijos más otros 4 en variables, lo que supone una prueba irrefutable de la gravedad de la situación. El Barça se quedará con esos 7 millones de euros, aunque eso sí, perderá dos futbolistas ciertamente prometedores. Tanto Monchu Rodríguez, centrocampista de 21 años, como Sergio Aquiemel, lateral izquierdo de 23, eran dos jugadores interesantes que no se quedaron en el filial culé para salir en busca de minutos. Ahora, para su beneficio, ya los tienen y en el Camp Nou, encantados de que así sea, por tanto chicos, 7 millones de euros será lo que recaude el Barcelona por estos dos jugadores. Vamos sin más dirección chicos, a ver cómo ha ido el partido de hoy en el Martínez-Valero-Nelche, victoria del Barcelona, 0 goles a 2, victoria importantísima en la liga. Se adelantó el Barcelona por medio de Frenkie de Jong en el minuto 39 de partido, gran noticia porque el holandés sigue viendo puerta en estos últimos partidos. El marcador en el minuto 89 con el 0-2. Vamos a ver qué equipo ha sacado Ronald Koeman en el Martínez-Valero con Marc-André Ter Stegen en portería, por la derecha Oscar Mingueza. Por la izquierda Jordi Alba, centrales Ronald Araujo y Samuel Untiti, centro del campo formado por Busquets, Frenkie de Jong y Pedri González. Y arriba Martin Bradwhite, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé. Salieron durante el transcurso del partido el goleador Ricky Puig con Francisco Trincao. Vamos a ver muy rápidamente chicos las estadísticas del partido. Tiros 4 para Elche, 15 Barcelona, tiros a puerta 2 Elche, 8 para los culés, posesión 34% para los locales, 66% para los visitantes, pases 370 Elche, 698 Barcelona. Acierto en los pases 83% Elche, 90 Barcelona, faltas 15 Elche, 9 Barcelona, tarjetas amarillas 0 para Elche, 2 para Barcelona, ninguna tarjeta roja. Fueras de juego 1 para cada equipo y saques de esquina, ninguno para el Elche y 7 para el Barça. Después de esta victoria y a la espera del partido del Atlético de Madrid contra el Valencia, el Barcelona que sigue en tercera posición con 37 puntos, a 7 puntos del Atlético de Madrid con 2 partidos más y a 3 puntos del Real Madrid con los mismos partidos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!